Cuando la conocí, no era feliz Para no sufrir, mejor vivir sin amor En silencio, me decían Mientras en su mejilla una lágrima corría Yo me la encontré llorando Abagando su tristeza en aires de soledad Uniendo su inocencia y su ilusión en mí Vio cariño, no dolor Yo me la encontré llorando Y en poco tiempo se fue enamorando Dice que como yo a nadie le riza la piel A sus amigas le cuentan Que me recuerda Y ahora tú me dices, tú me dices a mí Que siempre lo tuviste ahí Que nunca le causaste dolor Que fuiste su primer amor Recuerda que los sentimientos no tienes dueño Y aunque el cuerpo se puede comprar No se trata de ser el primero Sino de saber llegar Yo le dedico canciones, le regalo flores Le enseñé a querer Yo le enseñé que si tú fuiste el primero en tocarla Yo que primero en hacer la mujer Yo me la encontré llorando Abagando su tristeza en aires de soledad Abagando su inocencia y su ilusión en mí Vio cariño, no dolor Yo me la encontré llorando Y en poco tiempo se fue enamorando Dice que como yo a nadie le riza la piel Y en poco tiempo se fue enamorando Y en poco tiempo se fue enamorando Y en que me recuerda Dime por qué llora No te sientas sola Si él no te valora Llama a cualquier hora Dime por qué llora No te sientas sola Si él no te valora Llama a cualquier hora Hoy además se te produce con la D.R.A. Con la D.R.A. Como la quieres conmigo Pero ella no te falta ni una pa' Dime por qué lloras No te sientas sola Si él no te valora Llama a cualquier hora Dime por qué lloras No te sientas sola Si él no te valora Llama a cualquier hora Robio Music